Estoy contento de que nos acompañe el señor gobernador y hacer equipo para seguir atendiendo las necesidades de la gente. Yo le agradezco por esa buena disposición y la visión que tiene para que esta unidad de cardio se concrete, que es un sueño que tenemos desde que yo era estudiante y me acuerdo, tener aquí una unidad de este tipo.